¿Qué te exigen ellos a ti? ¿Ellos cogieron tu número de teléfono en WhatsApp? ¿Ellos cogieron tu número de teléfono en WhatsApp? Martínez se presentó a las autoridades del orden con la finalidad de arrestar estas personas, las cuales se dedican a realizar diversos tipos de estafa en las redes sociales. Martínez, NTN, Arismandil Antigua.